Hola que tal chicos, aquí con un video más para el canal, un nuevo día, este es el día 3, hoy vamos a estar plantando lo que son las orejas de elefante, también se le conoce como alocasia macorquinsa, las fiestas las fui a buscar a la orilla de la carretera del periférico por donde yo vivo, traje aproximadamente unas 15, la verdad que ahí se dan como mal montes, entonces de estas yo tengo acá, aquí tengo 3, las voy a seguir plantando porque recuerden que estas se ven muy bonitas y también sirven para decoración, ok, a pesar de que sean tan chicas, a mi me parece que con el tiempo estas crecen un hueco, ok, también voy a plantar de estas, estas son este, la verdad que no recuerdo muy bien su nombre, también tengo que buscar lechos y los vidrios que les voy a seguir poniendo en toda la orilla de acá del borde, mientras las piedras, ok, de estas también tengo varias, de estas si traje bastantes para seguir componiendo, en la tarde me voy a traer mi papá unas palmeras del rancho porque no pude ir hoy, ok, para también plantarlas aquí en la esquina y empezarlas a colocar, eso ya será por otro video para otra ocasión, otro día, ok, pero el día de hoy vamos a comenzar, bueno vamos a seguir plantando estas plantas, ok, bueno pues continuemos, ok chicos, me hubiese gustado, bueno ahorita lo que nada más hice fue nada más ir colocando las olocasias o las orejas de elefantes, ok, las fui colocando en toda la parte de aquí de la orilla y en la parte de allá, ok, la verdad que desconozco porque no estaba grabando el teléfono, bueno de hecho grabó, pero me marcó error de archivo, desconozco porque, pero bueno lo que hice ahorita no nos fue colocar las orejas de elefante en toda la parte de aquí, ahorita voy a colocar lo que son los lirios, igual también en la orilla, ok, bueno pues espero que ahorita si ya continúe grabando esto y continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya quedó lo que es plantado las plantas que el día de hoy que me tocó seguir plantando aquí en mi jardín, en lo que estoy renovando y lo que les estoy compartiendo ya por día. ¿Ok? Ya nada más en la tarde me va a traer mi papá unas palmeras del rancho porque como les comento hoy no pude ir, ¿ok? Para colocarlas ya veré si las coloco ya en la mera tarde que él venga o si no ya se los grabo yo mañana, ¿ok? Bueno, pues este es el día 3 de la renovación del jardín. Espero les esté gustando todo este contenido que les estoy trayendo día a día. A partir de mañana no sé hasta cuándo voy a seguir yo plantando, entonces ya se los estaré trayendo más adelante el proceso de todo esto que me está tocando hacer en el jardín. ¿Ok? Bueno, pues espero les haya gustado el día de hoy, nos vemos en un próximo video, ¿sí? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.